¿Te gustaría pillarte algún producto de estos a un precio asequible? Pues ahora es posible en 91football.com Y es que en 91football.com podéis adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante bastante asequible De cualquier deporte, Fórmula 1, NBA, evidentemente fútbol, cualquier liga, club, selección De hecho yo compro en 91football.com Esto que veis por aquí es mi armario, no me caben los productos de lo baratos que están Y mucho ojo porque además con el código CHIRIN tenéis hasta un 8% de descuento en todos vuestros pedidos Hombre por favor no desaproveches esta oportunidad 91football.com tu tienda de confianza Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo Como bien todos sabéis y como bien venimos comentando también desde hace bastantes semanas por este canal O también por el canal secundario A día de hoy en lo que respecta al futuro de Joao Félix Tiene todas las papeletas de quedarse un año más cedido en el FC Barcelona Es lo que quiere el jugador a día de hoy Y claro, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no le quiere volver a ver vestir la rojiblanca ni en pintura Y tampoco él no quiere trabajar con Diego Pablo Simeone Ni tampoco Diego Pablo Simeone quiere volver a trabajar con él Pues claro, teniendo en cuenta que ya no engaña a nadie La única opción a día de hoy Aunque el Atlético de Madrid no quiera y le joda Pues si es cierto que la única opción a día de hoy es irse al FC Barcelona cedido un año más Porque el Barça, cada uno tendrá su opinión Yo tengo mi teoría y yo creo que el Barça Ni el Barça, ni Laporta, ni Xavi, ni Hansi Flick Lo quieren a Joao Félix Lo que pasa aquí es que claro, como bien vengo comentando también en varias ocasiones Aquí se va a hacer lo que mande Jorge Méndez Y de hecho, ya hay varios culés que inclusive ya aceptan que se quede Joao cedido un año más Contra su voluntad, contra su gusto, ¿no? De ellos mismos que dicen Vale, Joao no aporta nada al Barça Es malísimo, es horrible Pero oye, hay que tener contento a Jorge Méndez Porque es el representante de la Minyamal Y no vaya a ser que se lo lleve del Barça, ¿no? Bueno, repito, ya aquí cada uno tiene su opinión Pero bueno, lo que os digo, ¿no? La realidad, a día de hoy, es que aquí se va a hacer lo que mande Jorge Méndez Que, por cierto, el día de ayer, cuando hablamos de este futbolista, de Bruno Gómez Yo viendo, analizando un poquito, ¿no? Que todo esto, todas estas informaciones Venían de los medios de comunicación de Portugal El futbolista era procedente del Braga Pues ya se está especulando Y bastante, bastante Que Jorge Méndez está detrás de todo esto E inclusive ya se está diciendo también Que el Atleti le va a ceder al Braga A algún futbolista Véase, por ejemplo, Santiago Mourinho Bueno, una vez más Una vez más, señoría No hay más preguntas Y ya ni sorprende todo esto Pero bueno, esperemos que detrás de todo este circo Que se está montando, ¿no? Pues esperemos que, por lo menos, Bruno Gómez sea un grandísimo jugador Y bueno, hablando de futbolistas de Jorge Méndez Otro futbolista también de la gente portugués es Ansu Fati Y también, desde hace bastantes semanas Varios medios de comunicación y periodistas Alguno, porque yo muchas veces he especulado sobre esto Luego, hay muchos periodistas que lo dan por hecho como si fuese información Yo creo que es más especulación que información Pero bueno, se habla mucho de un posible intercambio entre Joao Félix y Ansu Fati Porque el Atlético de Madrid no quiere que Joao se vaya cedido al Barça gratis Y el Barça no quiere pagar absolutamente nada Entonces, se ha dicho en más de una ocasión que el Atleti acepta un intercambio, ¿no? Que venga un jugador aquí del Barça Se ha hablado en múltiples ocasiones Que si Marcos Alonso, que si Íñigo Martínez, que si Gundo Gann, que si Lewandowski Y bueno, también Ansu Fati, ¿no? Y claro, hay mucha gente que, como yo, que no le ha visto jugar en el Brighton Que se va a ver sus estadísticas y dice Hostia, es que Ansu Fati a día de hoy está de capa caída, ¿eh? Desde aquella lesión que tuvo hace unos años no levanta cabeza, ¿no? Y luego hay otra gente que dice Hombre, quizás con Diego Pablo Simeone Ansu Fati podría volver, ¿no? A su mejor versión, como ya ha hecho Simeone con otros futbolistas Véase la vuelta de Antoine Griezmann La vuelta de Filipe Luis La vuelta de Thiago Méndez También el fichaje de Luis Suárez De muchos futbolistas Hay muchísimos ejemplos que podemos aquí citar En los que Simeone ha conseguido que vuelvan a su prime Según qué futbolistas que venían de estar de capa caída Entonces, bueno, en el día de hoy Vamos a analizar un poquito al señor Ansu Fati El cómo está a día de hoy Y el si nos rentaría o no Que finalmente acabase fichando por el Atlético de Madrid A ver, yo creo que hay pocas posibilidades De que Ansu Fati venga al Atleti Pero creo que sí es cierto que alguna, alguna hay, ¿no? Alguna hay Dicho esto, como siempre Y antes de comenzar con lo que es el vídeo del día de hoy Te recuerdo que si le das al botón del me gusta Ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes Dale al botón del me gusta Que tan solo con darle a ese simple botoncito A mí ya me haces muy feliz Y dicho esto, a ver, vamos a escuchar primero Estas últimas palabras que ha dado el propio futbolista Mundo Deportivo Sobre su situación actual con las lesiones A ver qué tiene que decir el futbolista, ¿no? Oye, puede defenderse también Veamos Es que mucha gente, tipo, que ve como que Ansu siempre vive lesionado Y al final, bueno, me pasé como dos años y medio O dos años sin lesionarme Lo que pasa aquí es que aquella lesión Que le tuvo Ansu Fati fuera de los terrenos de juego Durante mucho tiempo cuando estaba en el Barça Lo que pasa aquí es que Ansu Fati desde esa época Desde aquella lesión No levanta cabeza Y no es el mismo Y es que Ansu Fati prometía muchísimo Tenía un nivel espectacular El propio futbolista le echó huevos Y se puso el dorsal número 10 El de Messi, ¿no? Cuando se fue Messi del Barça Que tú dices, hostia Quizás se ha venido muy arriba, ¿no? El tío, o sea, se veía triunfando en el mundo del fútbol Y desde aquella lesión Pues fue perdiendo cada vez más y más protagonismo en el Barça Hasta que recaló en el Brighton Ahora veremos la temporada que se ha hecho Pero... No tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero claro, sí es cierto que la gente que diga que Ansu vive lesionado Pues no es así Pero sí es cierto que desde aquella lesión No se ha vuelto a ver al mejor Ansu Fati Eso sí es cierto Y luego me lesionó Tuve una pequeña lesión este año Y es como que Ansu siempre se lesiona, ¿sabes? Hombre, a ver, pequeña Fueron 15 días Hombre, sí es cierto que podía haber sido mucho peor Pero claro, no teníamos noticias del futbolista Y que lo primero que salga es eso, la lesión Años que no me lesionaba El año pasado estuve la temporada completa jugando Y no me perdí creo que ni un partido Y es verdad, bueno, que al no tener la continuidad que uno quiere Jugar dos, tres, cuatro partidos seguidos Bueno, se te hace difícil Pero yo estaba preparado para ese momento Y luché hasta el último momento, sí Me siento bien físicamente al cien por cien Estoy trabajando mucho porque siento que siempre uno puede mejorar Y me pasó muchas horas en el gimnasio Vale, esto han sido las palabras de Ansu Fati Ahora os pregunto A vosotros, aficionados del Atlético de Madrid También a los culés, ¿no? E inclusive también a los del Sevilla Que he visto por ahí que ha sonado Ha sonado en más de una ocasión para el Sevilla Y además el Sevilla ha hecho oficial El fichaje de García Pimienta Que es un entrenador Que formó parte del Barça B De las categorías inferiores del Barça Que ahí es donde empezó a curtirse Y claro, a ver, él más que nadie conocerá En las condiciones del propio Ansu Fati Entonces puede ser que Ansu Fati se gane otra oportunidad en el Barça Que recale en el Atleti O que recale en el Sevilla O vete a saber, ¿no? Dónde lo podría colocar el señor Jorge Méndez Yo os pregunto ¿Daríais una segunda oportunidad al nivel de Ansu Fati En el Barça, en el Atleti? ¿Qué haríais vosotros a los del Atleti? A ver, os pregunto, ¿no? Bueno, lo cambiaríais por Joao Una cesión, un true que hay de cesiones ¿Qué os parece, no? Si es cierto que mejor que nada Que el Barça no pague absolutamente nada por la cesión Bueno, a ver, los datos de Ansu Fati Tiene 21 años, ¿eh? Tiene todavía 21 años O sea, una locura, tío Todavía le queda bastante, ¿no? De carrera 21 años, tú Todavía su situación puede ser reconducible Lo que pasa es que necesita este jugador Alguien, bueno, que apueste por él Y uno de ellos puede ser Simeone Puede ser Hansi Flick Puede ser García Pimienta en el Sevilla Bueno, ya veremos, ¿no? Que acaba pasando con el jugador 21 años Esta última temporada Ha jugado 19 partidos Y ha marcado dos goles en la Premier League Y en la Europa League Ha jugado seis partidos Y ha marcado tan solo dos goles En la Europa League Su equipo llegó solo hasta los octavos de final Y en la Premier Lo que pasa es que al principio Jugó bastante Bueno, a ver, no era titular Jugaba 40, 50, 60 minutos Pero luego este último tramo de temporada Ha jugado poquísimo, tío Muy, muy, muy poco También te digo Yo no sé en qué momento Porque aún tenía cartel este jugador Yo no sé en qué momento Decidió irse al Brighton O sea, entiendo que a lo mejor No sé si una llamada de Servio Que le convenció O el cartel este La Premier, ¿no? Pero tenía ofertas muy buenas Entre ellos Simeone lo quería en su momento Pero el tío decidió irse al Brighton Pues no sé, la verdad No sé Pero bueno, él insiste Que está muy bien físicamente Que se está entrenando Bueno, vamos a ver Sus best skills and highlights En el Brighton ¿Eh? Nuevo capítulo, ¿eh? De nuestra serie Más exitosa de este canal Bueno, vamos a ver Qué tal Ansu Fati en el Brighton Aunque, claro Los datos no le acompañan Pero, no sé Es por verle, ¿no? A ver qué tal Esta última temporada A ver, Ansu Fati Tenía bastante gol En el Barça Y era algo que Es algo que muy poca gente Muy poca gente Tiene muy pocos jugadores, ¿no? Tienen O cuando tienes tu desborde Regate como en su día Vinicius Y no tienes gol Eso te lastra bastante, ¿no? Y mucha gente siempre lo critica Ese defecto, ¿no? El que no tengas gol Cuando tienes todo el resto, ¿no? Como Morata Igual Tiene juego aéreo Pero luego de cara a portería Mi querido Morata No tiene mucha puntería, ¿no? Que digamos Pero es que, claro Dos goles en 19 partidos Son datos muy pobres, ¿eh? Para lo que es Ansu Fati Bueno, ese gol ahí Chill Sin más Bien Cerquita del área Lo intenta, ¿no? Vemos que lo intenta No la pasa Bueno, o retiene la posesión O el tío es un chupón, ¿no? A ver A ver aquí De cabeza Bueno, a ver Esto es una jugada sin más, ¿no? A ver, está con el Barça también Muy buen gol Casi fuera del área Pero es lo que os digo A ver, esto es en el Barça O sea, yo quiero ver en el Brighton A ver aquí, por ejemplo El pase del 9 Y nada, tío No sé Uff La verdad es que Creo que Buah, es la primera vez No quiero tampoco Porque es lo que os digo O sea, Ansu Fati Todos sabemos el talento que tiene ¿Quién sabe? Si a lo mejor García Pimienta Simeone O a lo mejor no No, a lo mejor Pues sigue yendo hacia abajo No se sabe nunca Pero con lo que prometía este chico O sea, ver estas supuestas Best skills Porque, a ver No están mal No son fallos No, no, no Pero le ves que El nivel ha bajado bastante Si vemos, por ejemplo Unos highlights de 2023 Coño, ese ha estado guapo, ¿eh? Se ha jugado Ha estado guapa, ¿eh? A ver, a ver, a ver otra vez A ver otra vez Ese ha estado guapo, ¿eh? Eh, ahí Hostia Se ha molado, ¿eh? Pero sí vemos que El nivel de Ansu Fati Ha bajado bastante A ver aquí Un buen gol, la verdad Bueno, los dos goles que ha marcado Los dos únicos goles Que ha marcado con el Brighton En la Premier No están mal, ¿eh? La verdad No están mal Uff También un poco flojo A ver este A ver este Uff, ese era bueno, ¿eh? Ese era bueno No acabó en gol Pero era bueno Bueno, un rebote Hay un rechace de empujarla Pero, oye, hay que estar ahí, ¿eh? Como bien dicen los Los Ronaldistas Los bicholovers Buen control ahí Buen control Muy bueno, la verdad Un skill Un skill Pero luego, a ver Veo mucho Madre mía de Embele Vemos que En cuanto a control de balón Bien, bien La verdad Retiene el balón, ¿no? Vemos que También buen pase Sus skills Por ahí Pero ya no es tan efectivo Como antes Ya no tiene ese gol Que tenía antes Por lo menos en las jugadas Que nos ponen Y no define con tanta seguridad Como antes Nada, el portero ahí No tiene tanta fortuna, ¿no? Como antes la tenía Que es que era Se le caían los goles A este chico antes A ver, no era No era Buen gol ahí También aprovechándola Rebote ahí Pero bueno Yo he visto Atacantes del Atleti Fallar, ¿eh? Ocasiones como esas Bueno, lo que os iba diciendo Este chico tenía gol Tenía gol A ver, no marcaba 40 goles Como el bicho, ¿no? Como Messi Pero tenía más gol De lo que De lo que la gente Le veía potencial Coño, que este tío En su día lo comparaban Con Vinicius, ¿no? A ver, hace dos años Tampoco es hace diez años Tiene veintiún años Todavía el chico Mira, a lo mejor Joder, no vuelve a su prime No vuelve a ese prime Pero podemos ver Una buena versión De Ansu Fati, ¿no? Todavía, a lo mejor No quiere decir Que vaya a volver a su prime Pero una versión Que oye Que veamos Que aporta el equipo Y que le hace A su equipo Ganar cosas interesantes Repito, o sea Sevilla Bosque el Sevilla también Ha ido García Pimienta Pero cuidado, ¿eh? Con el Sevilla Que está súper inestable A día de hoy No ha jugado mucho Como hemos comentado antes La falta ahí del City Supongo que sería Vete a saber Vemos que quiere Quiere Ansu Fati, ¿no? Recuperar ese olfato goleador Que tenía antes Bueno A ver, siendo justos Creo que sí Evidentemente son los Best skills And highlights Con menos nivel Con menos calidad Que he visto Pero también es cierto Que, a ver Estamos analizando Lo que es una mala temporada Del futbolista Hasta el día de hoy Pues en principio Habíamos analizado Las mejores temporadas De los futbolistas Que están sonando En clave rojiblanca Porque esos futbolistas Santi Jiménez Dogvik Están en su prime Ansu Fati No lo está Así que siendo justos Pues sí Se entiende que es El highlights Es best skills And highlights Que he visto Con menos nivel Pero se entiende El contexto Bueno Ya cada uno Que ponga su opinión Aquí abajo En la caja De comentarios ¿Qué opinas tú Al respecto De todo esto? Yo, la verdad Tengo mis dudas Si Simeone lo quiere Y le ve potencial Yo, pues bueno Confiaría en Y bueno Igual si fuese del Sevilla Y lo quiere García Pimiento O Hansi Flick Yo qué sé Yo a ver Confiaría, ¿no? Pero tengo mis dudas ¿No? Mis dudas Y bueno Ante un intercambio Con Joao A ver qué puede, ¿no? Salir mal Eso sí es cierto Además hay que tener en cuenta También qué va a fichar Nuestra directiva Porque mucha baja Mucha baja Mucha baja Pero luego Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver Qué es lo que ficha ¿Qué preferiríais vosotros, no? El típico de treinta y pico De años Que viene libre al ataque O alguien con Mansu Fati Que no está en su mejor momento Pero que todavía es joven Yo os pregunto Porque sí es cierto Que hay muchos Muchos dilemas, ¿no? Bueno Dicho esto Nos vemos en un próximo vídeo Venga Hasta luego